Vamos a hablar con Adderlyn Mejía, el tercer pick de los Legones del año pasado y que también hizo su debut durante la campaña. ¿Qué te ha dado Adderlyn? Bienvenido a los entrenamientos. Muchas gracias, todo bien. ¿Qué trabajos has estado haciendo para ponerte ready para la temporada? No, trabajando, estamos trabajando muy duro aquí, tratando de ponernos ready para la temporada y de darle a hacer un buen trabajo. ¿Tratica, te mateo, comada, volada, esas cosas también? Todas esas cosas. Cuéntanos de la campaña en 2014 a nivel de claseada fuerte con el conjunto de los mellizos. No, todo muy bien, se hizo el trabajo, gracias a Dios. Nada, trabajamos duro para eso y nada, estás ready para estar aquí y meter mano, como uno dice. Así es, precisamente te vemos más veterano, te vemos quizás con un poquito más de experiencia. ¿Qué aprendiste? ¿Fue que cada año uno aprende algo nuevo? Sí, claro. Primordialmente es la liga de aquí, de Otoño Invernal. Aprendí mucho de los veteranos, me ayudaron mucho, gracias a Dios. Y todo eso que ellos me enseñaron lo puse en práctica ya y funcionó, gracias a Dios. Y nada, uno aprende muchas cosas, que hace uno, como tú dices, veterano, gracias a Dios. Estamos jugando entre segunda base también, en el campo corto y eso, alternado ahí en un momento centro de combinación con Jorge Polanco, ¿verdad? Ustedes se llevan demasiado bien. Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Nos dejamos como hermanos, gracias a Dios. Gracias a Dios, una química tenemos, espero que se permaneca. Así es, y esperamos también que se dé la liga de Dominicana, que podemos hacer combinación también. En campo corto, en matanzas, incluso antesal. ¿Ahora tú jugaste el suelo también? Sí, yo, todo sabrá, se dio. Y señores a par, así que este es Adherlin Mejía, quien ya se integró a los entrenamientos de los Leones. Muchas gracias.